Desafíos matemáticos Antes de comenzar quiero invitarte a que visite nuestro blog donde podrás encontrar los resúmenes escritos, el link está en la descripción. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa el 7 de junio para quinto y sexto grado de la materia vida saludable. El tema de hoy es mi cabello limpio. En la clase de hoy hablaremos sobre algunas medidas de higiene personal. Yacilu le cuenta al maestro que muchas niñas y niños le han mandado muchos mensajes preguntando cómo es la vida en el futuro. Yacilu nos cuenta que allá todos son iguales a diferencia del presente que todos y todas tenemos pensamientos diferentes. También sentimos cosas diferentes y una similitud es que están un poco confundidos ya que a esa edad su cuerpo está sufriendo cambios día a día. Por ejemplo, en los hombres la voz se vuelve más grave y en las mujeres más aguda. Además de que en las mujeres se presenta el crecimiento de las mamás se ensanchan la cadera y en algunos casos se empiezan a menstruar. Todo esto genera un cambio repentino de humor y quieren tomar sus propias decisiones ya que están buscando su identidad. Todos los cambios por los que pasamos son clave para nuestro desarrollo y los adultos están para apoyarte en todas las inquietudes que tengas. Recuerda que debes aceptarte tal y como eres, pero también es importante cuidarnos por dentro y por fuera. A muchas niñas y niños les gusta verse bien. Algunos nos cuentan cómo les gusta peinarse. Los niños dicen que les gusta el cabello corto, ya que se sienten bien y los hace ver bien. Las niñas nos dicen que el cabello de cola de caballo les gusta más porque en temporada de calor les ayuda a sentirse frescas. Además, porque de esta forma no hace estorbo al cabello suelto. Otros fueron el de media cola, porque así pueden colocarse accesorios en el pelo y verse más lindas. Y a Selu cuenta que últimamente le están dando mucha comezón su cabeza, por lo cual hace un escaneo y se da cuenta que tiene seres pequeños que chupan sangre, los cuales les llamamos viejos. Los viejos son parásitos pequeños que se alimentan de sangre en pequeñas cantidades. Sin embargo, no te debes angustiar, ya que estos animalitos solo quieren bailar y han elegido tu cabello. Cuando tengas este problema hay varias soluciones. Por ejemplo, champús especiales, peines cerrados. Los piojos nunca debes olvidar que debes lavar tu ropa para que no queden piojos. Los piojos resisten al agua, no pueden volar ni brincar. Estos animalitos corren muy rápido y una razón por la que pueden llegar a tu cabeza es porque están cerca de una persona que los tenga. Otra forma es cuando prestas un gorro o gorra o cuando utilizas un peine infectado o nos ponemos ropa que no es nuestra. Es poco probable que los animales se contagien de piojos, ya que los piojos se contagian solo de humanos humanos. Cualquier persona se puede contagiar de pediculosis. La pediculosis enferma al cuero cabelludo y se presenta cuando los piojos se propagan y han estado por mucho tiempo succionando sangre. Los piojos pueden vivir 40 días en nuestra cabeza y cualquier persona puede padecer de esto sin importar que el cabello esté limpio o no, esté peinada o no. Es importante bañarse ya que esto es una forma de evitar enfermedades. Pero los piojos no necesariamente eligen sus hogares en cabezas que no se han bañado, ya que si usas prendas prestadas o algunos objetos como diademas o peines, te puedes contagiar. En temporada de calor es más frecuente que se propaguen estos animalitos, pero en temporada de frío también debemos cuidarnos. Cuando los piojos llegan a nuestro hogar, las hembras ponen sus huevecillos llamados liendres. Cuando son adultos y se convierten en piojos, succionan la sangre del cuero cabelludo. Los piojos ponen entre 5 y 10 huevecillos en un día en el cabello. Los lugares preferidos son en la nuca o atrás de la oreja. Cuando el huevo se rompe, sale un piojo y comienza a alimentarse de la sangre. Estos bajan por el cuello y con sus mandíbulas succionan la sangre de tu piel. Pasarán 20 días para que ese piojo se vuelva adulto y pueda poner sus propios huevecillos. Estos animales se agarran de sus patas en forma de gancho. Es por ello que es difícil retirarlo. La comezón se presenta cuando el piojo está succionando la sangre y deja su saliva en el cuero cabelludo. Y este provoca una irritación en la piel. Los piojos pueden aguantar la respiración hasta por 8 horas. Es por eso que en un baño no ayuda para eliminarlos. No existe un tratamiento para quitar los piojos, pero quitarlos manualmente ayudará mucho. Si lo haces, es importante lavarte las manos antes y después de usar el shampoo especial, lavar la ropa y no compartas peine y accesorios. Pídele a un adulto que frecuentemente revise tu cabeza para evitar ese tipo de padecimientos. El reto de hoy se siente. Escriba o dibuja en tu día de vida saludable qué peinado te gustaría intentar. Además, pídele a tus papás que revisen tu cabeza frecuentemente en busca de estos pequeños piojos para quitarlos de ser necesarios. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video, comparte. Dale like y suscríbete. Saludos. Saludos.